Está paralizado, está media lenta y yo creo que se van a extender los plazos, pero está saliendo, tenemos que tener un pabellón 2 en óptimas condiciones, el liceo Maxala es un liceo bicentenario que atiende muy bien la comunidad de los Andes, por lo tanto necesitamos que esté pronto la nueva construcción y al servicio de la comunidad andina, las matrículas siempre faltan, también falta espacio para atender a los jóvenes y tenemos que entregar un buen servicio a la comunidad y esperemos que en los primeros días de abril, ojalá, se esté inaugurando el nuevo pabellón 2 para que tengamos nuevas dependencias muy cómodas y con todos los elementos didácticos y de aprendizaje en beneficio de nuestros alumnos. Yo creo que los plazos se van a extender, pero esperemos que no sea más allá el mes de abril. Bueno, yo creo que hay responsabilidad compartida, pero por lo menos aquí la municipalidad ha estado muy atenta, nosotros también como consejales, también tenemos que sumir la responsabilidad y la empresa también tiene que cumplir con los plazos estipulados en los contratos.